La Secretaría de Agricultura del Departamento de Caquetá indicó que está en la etapa final para que se presenten los perfiles para proyectos de alianzas productivas en esta región. La Secretaría de Agricultura Departamental anunció que está en la etapa final sobre los perfiles para los proyectos de alianzas productivas que busca beneficiar a la comunidad en esta región del país. Sí, el próximo 3 de junio, el próximo viernes 3 de junio estamos en cierre de los primeros 15 perfiles a los que tenemos derecho en el programa de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los próximos 20 perfiles sí tenemos plazo hasta el 29 de julio siguiente. Indicó que es lamentable la poca participación de la comunidad, productores y empresas. Mira, hasta la fecha la Secretaría de Agricultura solamente ha recibido cuatro perfiles que quedaron aprobados desde el año 2014 y no se habían viabilizados. Solamente esos cuatro hemos recibido en la Secretaría. Estamos prestos y he llamado nuevamente a los gremios, a las asociaciones y a los municipios de que nos alleguen estos perfiles antes del 3 de junio. O sea, si nos llegan todos los perfiles el 3 de junio pues va a ser muy difícil la revisión, si hay que cambiar algunos documentos pues nos van a perder los recursos porque ya nos llegan la información muy tarde. Entonces, por la invitación a los gremios de productores, a los municipios que nos hagan llegar ojalá a partir del próximo martes estos perfiles para nosotros tener el tiempo de revisarlos y organizarlos en la Secretaría. Con estos proyectos se busca gestionar inversión de recursos para productores del departamento de Alcaquetá y de esa manera tecnificar la producción agrícola en la región.